La cultural al final es un equipo que está muy bien clasificado en segunda B, creo que tienen equipo, vamos, lo que he visto hoy, lo que vi el día del Atleti para subir perfectamente. Sabíamos que íbamos a sufrir, el campo es un campo difícil, la afición apretada, bueno, al final hemos ganado la tanda de penaltis y bueno, es lo más importante y estamos en cuartos. La verdad que el formato que ha cambiado está bien, al final es apretido único, es más complicado para nosotros, pero bueno, como te digo, le da esa emoción a la Copa del Rey, pero al final estamos en cuartos, que era lo que queríamos y esperando el rival. Es un buen equipo, tiene buenos jugadores, para ellos obviamente es el partido del año que lo fue la semana pasada contra el Atleti, creo que nosotros también hemos sabido contrarrestar eso, pero bueno, hemos tenido ocasiones, ellos también han tenido algún acercamiento al palo, al larguero, recuerdo alguna jugada, pero bueno, al final lo que te digo es que hemos pasado a cuartos, que era lo más importante para nosotros y bueno, esperando ya al rival. Se está viendo que le está dando más emoción incluso de la que podía tener. Obviamente yo creo que beneficia a equipos de segunda B, segunda, que al final pues tienen esa oportunidad de a partido único, es menos, o sea, es más sencillo poder ganar a un primera división o a un segunda. Bueno, nosotros ya te digo, nos dedicamos a jugar y estamos en cuartos, que es lo importante. Desde pequeño pues siempre he lanzado, es verdad que hacía, creo que desde juveniles que no he tirado un penalti, pero yo siempre que puedo en los entrenamientos, obviamente está Dani y en los partidos es muy difícil tirarlos, pero siempre que puedo los ensayo y bueno, ha salido bien, a todos los que hemos tirado nos ha salido bien y estamos en cuartos. Bueno, Chaume es un grandísimo jugador y en el vestuario es muy importante, es una persona muy importante para todos, es como, es un gran capitán y bueno, pues hoy lo ha hecho otra vez fenomenal como viene acostumbrando y bueno, a seguir. ¡Gracias!